El muro se partió y mi esposo que estaba ahí, a mí me empujó porque yo me caía. Y mi esposo porque él cayó. O sea, usted le empujó para atrás y él cayó. Sí, él cayó, en esa loma cayó. Le cayeron dos piedras en los pies donde se dio. No pudo caminar, pero él igual, porque nosotros estábamos como que era abajo y mis hijos estaban arriba. Y él igual, a lo que él subió todo fue a vernos a nosotros porque yo me quedé fue impactada. No sabía ni qué hacer, pero no podíamos ni, mi hijo, yo dónde estábamos, pero no podíamos ni correr ni nada porque era como que ahí estaba y comenzó, pero horrible esa casa se meciaba. Le comenté a Dios y ahí cuando mi esposo me fue a ver, a mi hijo, y él lograse y ahí tuve que bajar rápido. Le digo de la casa que traqueaba. Ya. Traqueaba y cuando se cayó mi esposo, si vi, yo a lo que abrieron así, la tierra se caía. Como es loma, y los bloques de las casas también iban cayendo. Pero eso fue fe. Digo, me dijo, mi hija, no se pongan nerviosas, hay que ser valiente en esta vida y hay que seguir adelante. Lo que se derrumbó es material y después lo conseguimos.